El agua no sube a la parte más alta de la comunidad de Santa Cruz a Calpíxca, en Xochimilco, donde habitan unas 500 familias. Ante esta problemática que los ha quejado por años, algunos vecinos vieron en la necesidad una posibilidad, llevar el agua en burro hasta la puerta de su casa. Todas las mañanas llegan a esta toma hidráulica ubicada a las faldas del cerro. De aquí la toman. Aquí siempre ha habido agua, siempre ha habido agua aquí. Esa es una cosa que lo llamamos el pozo. Algunos llegan con tambos en vehículo, pero la mayoría lo hace con burros y galones vacíos. Aquí abajo nos encontramos a Lourdes y su mula esperando turno. Ella vende a 30 pesos el garrafón de 20 litros. Pues a viaje de aguas, ahí arriba lo deja de a 30 pesos, de los cuatro garrafones. El burrito los ha ayudado también, es parte fundamental de ustedes ya del pueblo. La verdad sí, por eso los animales hay que cuidarlos mucho, de hecho este sí lo cuidamos mucho. Y tampoco, pues ahí es mucho viaje que le echamos, pues no. Yo le echo a dos y lo mucho, a tres viajes le echo. Y ya lo guardo y ya come, ya le damos su alimento. Lourdes se va y llega Estela con sus tres burros. Primero conecta la manguera porque aquí cada quien lleva la suya. Aquí la ponemos y luego ya llenamos los garrafones. En total llena 240 litros divididos en 80 por burro que irá distribuyendo entre los vecinos de la colonia una vez inicia el viaje. Esta es su forma de sustento que comenzó por una necesidad. Me dediqué a esto porque nosotros no tenemos agua en la parte alta del cerro y entonces hay mucha gente que pide agua. Entonces yo al principio cuando llegué aquí, pues no conocía yo nada de esto, pero pues por la necesidad tuve que agarrar y dedicarme a esto. Una vez llenados comienza el trayecto de al menos media hora a Cuesta Arriba. ¡Arredins, vámonos, caminale! Como yo vivo por Camino Real a San Bartolo, por ahí hay gente que me conoce y me ubica, entonces ya me piden el agua de allá. Pues ya se las echo. Antes el agua la compraban a pipas, pero difícilmente suben a esta zona. Me dicen que hay que acarrear agua y comprábamos el agua y pues realmente batallábamos. Estela comienza sus viajes alrededor de las 8 de la mañana. En cada uno asegura al menos 300 pesos que sirven de sustento para llevar a su hogar. Por la necesidad optamos ir ahorrando para comprar un burro y pues ya compramos esa burrita. Y de ahí de esa burrita empezó a criar más burros y ahorita de ella pues ya tengo 5 burros. En el trayecto esquivan autos, empedrado y barrancas, pues comparten el mismo camino con todo lo que aquí circula. No hay de otra. Lo hacen con cuidado porque sus burros son parte de la familia. De hecho, son pocos los viajes que realizan con ellos para no cansarlos y darles el alimento a su hora. Si los burros le pegan a los carros, los dueños de los carros nos cobran ya sea la rayadura o el golpe que se les dé. Entonces tenemos que tener cuidado y aparte porque pues son nuestros animales y obvio que no, no nos gustaría que les pasara algo. Hace calor, pero dice ya se acostumbró. La necesidad nos obliga a hacerlo y aparte pues ya me gustó porque pues al principio no me gustaba. 25 minutos después llega a la primera casa donde deja dos garrafones. Y así se va una por una hasta la última gota. Después repite el proceso, baja para llenar y volver a subir. Esta temporada de calores y sequía, tanto ella como los habitantes de la comunidad esperan que el agua no acabe porque aunque no llega hasta sus casas, han encontrado en Estela y sus burros la forma de tenerla segura. Pues hay que luchar y seguirle trabajando y ver a ver qué gobierno llega y nos puede apoyar en eso porque pues ahorita no podemos hacer nada. Antonio Anistro, Heraldo Miragrú.